Nardos Producciones presenta Steve Vai en Lima Sí, Steve Vai, el mítico guitarrista con más de 15 millones de discos vendidos y 3 premios Grammys, llega a Lima en su gira mundial en Violet Tour 2023, este 11 de junio en el Centro de Convenciones Barranco. Steve Vai llega con su flamante modelo de guitarra Hydra con triple mástil para presentar su último álbum y sus grandes éxitos. Aprovecha la preventa en Join Us, capacidad limitada, licenciado por Uptike.